Gracias compañero de estudio, nos encontramos con el ingeniero que está encargado de esta obra municipal de la construcción del Palacio Municipal de la Isla de Utila, pero que sea el que nos abunda un poco más sobre cuántas aproximadamente cubículos va a tener esta oficina municipal y que se va a estar atendiendo en esta oficina. Buenos días ingeniero, me regala su nombre. Buenos días José Puerto, mire pues básicamente es el edificio municipal nuevo de la Municipalidad de Utila, entonces este tiene dos plantas verdad, yo les puedo mostrar aquí, esta es la primera planta que va a tener aproximadamente 11 oficinas, va a tener un comedor, tres baños en la parte, en la parte, en el nivel 1, garaje. En el nivel 2 estarán todas las dependencias de los municipales que son auditoría, compras, catastro, asistente, tesorería, asistente del despacho del alcalde, salón de reuniones, secretaría, baños, vicealcaldesa, todo de concreto, el edificio. Eso básicamente sería aproximadamente 50 personas están laborando de forma directa en el edificio. El tiempo yo no lo estoy manejando ahorita porque yo vine a sustituir a la ingeniera que estaba aquí anteriormente, porque ella estaba en estado de gestación, entonces sí estamos ya en tiempo de prórroga, porque nos dieron una ampliación en el tiempo, la fecha de finalización está entre finales de febrero de este año. De esta manera, compañeros en estudio y televidentes del canal del pueblo de Honduras, retornamos cámara y micrófono para Noticias Ahí.